y nada, quedo invitada aquí al escenario al compañero que hace versos de la calle Hip Hop Rap Isaac, así que bienvenido Bueno, gracias a todos por venir Yo no soy de muchas palabras, solo sé repasar, ya lo voy a llamar a mi madre y caizarme de este puto mundo de mierda Fíjate, fíjate Bueno, este tema lo voy a hacer con un guapo que lo voy a hacer en Contensa Lataneu y Barcay de Rous A Lleida van a la presidencia a ver todas las injusticias y voy a pensar y voy a decir ¿A qué son insidrativas? A nuevamente las tazas no en cara de la cascada, Iric, ni una puta merda Carcetados en prisión, juegan con vidas, hijos sin padres, familias destruidas Pagizas, acoso, abuso de poder, la reinserción no es apta para una mujer Maltratos en la celda, pero nadie los ve Hay cuatro funcionarios, pero todos tan cómplices Que los gritos no se oyen, así el círculo vuelve a rotar haciendo que se droguen Entra joven, sale vieja sin futuro, porque en una acción quien había puesto un puto duro Con los dos primeros años su fe se marchitó No conocía el precio de la libertad hasta que cayó Líneas rojas separan la ficción de lo real Un sistema que condena al hambre y no al capital La acción actúa como caja de resonancia Desigualdad en una sociedad sin tolerancia Fisrativa Espera que el show encara continúa Machismo radical, dejaciones psicológicas Realidades crudas que meditan en las crónicas Traumas enterrejas por la falta de control La esperanza por ver un rayo de sol Nos queda mucho con una lucha que nos salve Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale Antorchas a la puerta de los centros de exterminio Paremos esta lacra de medios de suicidios Salir a la calle, que sepan quien manda Que nos silencien colectivos igual que a Cassandra Ferrar Brianz va, que no nos hace falta Son tumbas para amables como Caterina y Marta La opción de San Ferrar es condenar el nuevo car Un país de mierda que nos quiere desafiar El aislamiento es una tortura más nefasta para un humano Saber que hay un ritmo tan cerca pero tan lejano Especial dedicación a tots fills de puta que van partint els caps a noms petits Que massaguen a famílies, a gent gran i jove Fins als putits collons encara em diuen que no em deixo Encara em queda per ratlo Bueno, digo muchas para la grota Bueno, es que una vegada, que ahora me'n recordo, m'ha vingut al cap un día A l'Ajuntament, l'estimat Ajuntament em va convidar a fer un concert a les paisataries velles I el primer que em va dir que si volia cantar que canvies la lletra Oh, no pots dir porros, no pots dir corrupció No pots dir, oh, que hi ha nens petits Ja, ja La tele, que els té menjats, el coco i enganyats I tothom tregant merda Da l'Ajuntament, l'Ajuntament, l'Ajuntament Problemes tècnicos Que ha pasado Alguien que controle de Windows modernos Alguien que sepa Windows 10 Yo me quedé en el 7 ¿Alguna se ha pedido a Windows 10? No, no pasa nada De mientras, puedo cantar una capela Dice, soy divino, como un niño que nace El orgullo de Japón por hacerme canicazo La suerte no se busca, eso se hace Yo, yo siempre echo todo lo que me complace Hoy, hoy veo el fruto de mi trayectoria La vida da más vueltas que una puta noria ¿Quién me iba a decir que se rendiría al rey? Que me haría poeta y recitaría Con Marlene Felley Las veces que he corrido delante de los nazis Los problemas que he tenido Joder con los trapis El Fatio destrozó mi vida, tío, ya hace tiempo Dos años sin meterme Practica con mi ejemplo Contemplo el malestar No quieren avanzar Democracia absurda bajo orden militar Nos quieren caldear Y el ambiente está caldeado Nos quieren aquí Nos quieren encerrados Se mal de la letra Pero improduce mientras lo pone Nos quieren sordos con la tele Ponemos sonotones No tenemos opciones Acusan a la libertad Y dicen Joder, tranquilo Va bien esta sociedad Y digo Y una puta mierda La tele es mierda No venden cultura Pero sí prefieren hierba Serán putos cerdos La droga no nos mata El agua también lo hace Porque sí nos deshidrata Si no hay agua en África Todo el mundo muerto Y aquí gente aplaudiéndome Por ver mi concierto Joder, vaya hipócrita Me dijo tantas veces Yo he tenido ya muchos problemas Con los jueces Gracias por ver mi concierto Gracias por ver mi concierto Vale, 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 ya se venga Va, se venga, va, se venga Se venga, se venga, se venga Se venga, se venga, se venga Windows Hoy me has fallado Windows ¿Por qué, tío? Encierra tu madre Consumista nacional Caso Pandora TTIP Que paga el centro comercial El ayuntamiento lleno De corruptos Va genial Salgo a la calle Control rutial Anarquías Cambio No la mierda ¿Qué pensáis? Ya tengo preparadas Las plantillas Los sprays Lo realmente malo Es la basura Que coméis Lo mucho que cascáis Lo poco que entendéis Bando las fachas No, tienen respuesta Nos para la secreta Por llevar hasta su cresta Se ve que ser feliz A este gobierno Le molesta Cuando Rajoy muera Haremos una puta fiesta Detenidos por la lucha De la libertad Volcar contenedores Y que arda la ciudad Droz Tierra de ricos y burgueses Explotan al obrero Con trabajo de dos meses Hijos del consumismo Dioses del monopolio ¿Qué vais a hacer Cuando no quede más petróleo? Pensemos algo rápido Entre todos juntos Por la lucha Que iniciaron Los que hoy están distintos De evolución por iPhone Piedra sola urbana El caso se perdió Desde el abuso Aster Quintana El partido de la CUP Batalla contra Pellicet La hora violeta Grita la muerte De otra mujer Ven, comparte mi vida Bebe de mi copa Soy anticonsumo A mí me regalan la ropa Espontáneo en lo que digo Actúo por impulsos Acaba hasta la muerte Que le den a tus abusos Ni tenga culta Escondida en su cloaca Filosófico sin fronteras Haciendo pancartas Haciendo en ruido En la puerta del ayuntamiento Hasta las tantas Me dice, me guisar Cuidado con lo que cantes Funciona o no funciona? Que yo continúo y hasta Entre un atre Dejet Allí va en el Trump Aquí som Robert Trump Puto un racista Tant de bo De merda Tant de jubilant I la vida Que està encara seca Ja no es pot pagar Avui volen exiliar Les persones Que ho van aixecar La terra que trepitges L'aire que respires Aquells cabrons Es fan els sorts I mellats I crides Els de mentires fosques Tot va tan ràpid I esperen fer-li L'esperillosa Per el trànsit El tràfic de persones I dones Controla el món Les dones Curs de lluit En perguanyar El que els hi correspon I no en respon El molt cabró El truco cada dia Sé que estan en feinat Com els mosos A tant vies I més rodalies A l'home Qui ens ho paga Faltant Tres amuntanyes Del dia Que fem vaga Mitja Espanya morta I altra fent el putubots Encara hem de donar gràcies Pel panegra I aquest sucre roig Fils de la terra Com l'aigua dels epífers L'ovella Jesús i Zano Tots són mamífers Sóc una joia Per pulir Contra pijos Desbarosqui Amb un porro Amb la mà I amb un llibre De Bukowski Tona't Trata el rosqui Perquè passo del teu joc Estic amb parell salvatge I d'aquí no moqui Diuen De tot en poqui De mica en mica La millor és massa fàcil Tu ets qui se la complica Som la terra ferma Acablar per entrar Sobranyes Diuen pel teu lloc Perquè sé que ens acompanyes El màquia El cara cremada Està l'és a dalt Però tant per segons Per un planeta Que ja està malalt Basta tio Perquè si no ja estic montat Bueno ja et deixo Amb la hora Amb estupio acumulament Trec no Otra mà Tres m'aner Un altre tio D'acord 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 Dame agua No pasa nada El mundo se está hundiendo en mi país en bancarrota Si desalcian a mi madre por mi polla ocuparemos otra Padres muriendo preocupados por los hijos En la calle no se duerme cuando hay cerrás tantos pisos Malditos ricos, ¿qué coño sabréis de pasar hambre? Tener que pedir miseria para alimentarse Pueblo sin agua se muere de sed Y el dinero para su gestión se lo queda uniced Pero claro, usted nos mira desde arriba Porque sé que a su familia nunca le faltó comida Una manta son cartones y un puente una pared El desalojo es inhumano, reventemos el salez La gente está cansada, de leyes ciudadanas Y un beso juega con la vida, de pobres ancianas No nos pararán por muchas queregas Dime, ¿en cuántos metros cuadrados vives tú, dile ya? Todo está jodido Y lo que nos espera Si no le echáis cojones y salís afuera Porque todo está podido Igual que en mi nevera Sin duro y sin futuro Igual que España entera Joven maleducado, sí, por culpa del sistema Cómete delitos porque en la cárcel dan cena El problema se hace grande El alcalde nunca cede Recortar a tu paro pa' comprarse algún Mercedes Tú, piensa dos veces tú antes de actuar La vida es caprichosa y sé que te puede cambiar Pero solo cambiará pa' beneficio de unos pocos Dime la historia, a la mierda, todos A ver, a la mierda, todos Gracias por ver el video.